No me sirvió, trancar de una a mi puerta entró por la ventana Me hizo prisionero solo su mirada, que desde mano atada no pude impedir Después se fue llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía mi mundo desarmándose en menos de un día Ya no aguanto más, necesito ver la luz, soy una nueva víctima de tu ingratitud Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto, tú te llevaste todo lo que tienes derecho De jugar con mis sentimientos, voy a reconstruirme ya que como un bobo Amor si vuelves pronto yo te entrego todo y que muero por verte otra vez No me sirvió, trancar de una a mi puerta entró por la ventana Me hizo prisionero solo su mirada, que desde mano atada no pude impedir Después se fue llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía mi mundo desarmándose en menos de un día Ya no aguanto más, necesito ver la luz, soy una nueva víctima de tu ingratitud Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto, tú te llevaste todo lo que tienes derecho De jugar con mis sentimientos, voy a reconstruirme ya que como un bobo Amor si vuelves pronto yo te entrego todo y que muero por verte otra vez Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto, tú te llevaste todo lo que tienes derecho De jugar con mis sentimientos, voy a reconstruirme ya que como un bobo Amor si vuelves pronto yo te entrego todo y que muero por verte otra vez Y que muero por verte otra vez